La imagen que están viendo es la de una persona que integra el cuerpo de seguridad de los partidos de volei y que no puede disfrutar de los eventos deportivos. En un lugar mucho más céntrico, en el hermano menor del Maracaná, en el Maracanaisinio, tremendos partidos de volei masculinos en esta jornada que lo disfrutás en la televisión pública, los Juegos Olímpicos en Televisión Nacional. Mirá. ¿Cómo se refiere? ¿Cómo se refiere en el vacío del Maracaná? ¿Cómo se refiere? ¡Suscríbete! Aquello de que hay gente para todo en Brasil se relacionó con la cantidad de gente que fue a la Arena Carioca 2 para disfrutar de una jornada de judo. Desde la tribuna las motivaciones son constantes, gritos de la gente, consejos, reproches. A nivel de relator y comentarista elegimos bien la posición. Las peleas tienen una duración de 5 minutos y son 5 minutos de altas revoluciones y pulsaciones, aunque la de Apramián duró menos de lo que él imaginaba. El uruguayo entró con muchísima energía, saltando y a los gritos. Dijo en conferencia que quería callar a la gente en el estadio. El objetivo es obtener puntos lanzando al contrario o aplicando una llave válida que lo inmovilice durante un tiempo determinado. Gana el primer judoka que logra un hipón. Un hipón se consigue por 3 motivos. Un lanzamiento, una inmovilización por una llave válida durante un periodo de 25 segundos o al rendirse el oponente después de una aplicación de una estrangulación o luxación. Estrangulación fue lo que le pasó a Apramián frente al brasilero. Pero estas han sido algunas de las cuestiones que fuimos aprendiendo del judo y que pudimos vivir con Apramián. El estadio se cayó ante la presencia del brasilero Busacarini, un joven de 24 años, actualmente 20 en el ranking, pero dicen que es uno de los 10 mejores del mundo. Pablo arrancó la pelea con alta adrenalina, tuvo dos penalizaciones y fue eliminado por estrangulación. Uruguay finalizó su participación en judo en los Juegos Olímpicos y también su participación en el Parque Olímpico, en la zona de Barra de Tijuca. El barco y nosotros, así se llama este pequeño relato, porque la vela se ha convertido en uno de nuestros deportes preferidos y concurridos, impulsados por el hecho de acompañar a una delegación histórica. Y sabemos mucho de lo que sucede afuera del agua, pero empezamos a conocer más sobre el viento, la dirección, el impulso del agua. El amor y el cuidado del bote, las manos de sus navegantes, lo esencial y sensual en la relación con el barco. Un buen lavado para sacar el agua salada, el guardar estratégicamente la vela. Después en el garage, los navegantes veleristas, les cuesta desprenderse de su barco antes de que esté todo en su lugar. En cuanto a la participación de Uruguay, no fueron las seis regatas que Alejandro Fogli imaginó para comenzar Río 2016. Incluso, quedando lejos de la Medal Race, sabíamos que iba a ser difícil para Dolores Moreira, quien aún tiene dos mundiales juveniles por delante, que ha marcado una línea entre las posiciones 22 y 30. Y sí, el debut olímpico fue positivo. En Catamarán, Nacra 17 para Defacio y Mariana Foglia, que están en la posición 15 de la General. Más allá de posiciones y sensaciones, la vela es uno de los deportes más sanos y con mejores puestas en escena de Río 2016. Y estas son algunas imágenes, algunas de nuestro camarógrafo Ignacio Gichón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!